Bueno, bienvenidos a otro nuevo capítulo de Aporta o Aparta, el podcast de Olalón. Hoy vamos a hacer una cosa nueva. Como cambiamos de formato casi en cada capítulo, pues... Nos gusta, nos gusta cambiar. Nos gusta inventar cosas, porque somos gente... Moderna. Gente moderna e inquieta. Pues hoy vamos a hacer una cosa que es muy de moderno también, está muy de moda, que es el tema de los tier lists. Bueno, quizá vamos ya un poco tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Nunca, eso es, más vale tarde que nunca. Exactamente. Vamos a hacer un tier list, un tier list un poco diferente, un tier list enfocado a marketing. Y aprovechando, vamos a hablar un poco de lo que es el target, ¿no? El target y los nichos de target, que Ari nos lo va a resumir muy bien. Una cosa, no nos hemos presentado. Es verdad. Somos... Ari y Albert. Jolín, es que... Sí, bueno, lo pone aquí. Ya bueno, pero si no nos ven, solo nos escuchan, no lo saben. Es verdad. Bueno, pues hola a todos. Hola a todos, somos Ari y Albert. Yo soy Albert y ella Ari. Por si había dudas. Por si había dudas. Y bueno, Ari ahora nos va a definir lo que es el target y los nichos de target. El target, claro, se dice así target en inglés porque en marketing somos muy modernos, nos gustan los anglicismos. Exactamente. Pero target de toda la vida es público objetivo. Eso es. O sea, el público al cual te quieres dirigir, a quien haces tú la comunicación y los que quieres que te compren. Exactamente. O te consuman. Depende de tu empresa. De tu empresa. Hay muchos clientes o algunos clientes que no tienen muy definido quién es su target y es un problema. Yo creo que es un error porque una marca tiene que saber muy bien con quién empatiza. ¿Quién está detrás de la gente que compra sus productos? Bueno, y además creo que las marcas deben tener, las marcas buenas, otra cosa es que tengas una marca, bueno, sin más, una marca, llámale el rótulo que vas a poner en tu tienda. Una marca NPC. Una marca NPC, que ahora entraremos aquí. Claro, una marca como Dios manda debe tener una personalidad. Y una marca como una persona, si tiene una personalidad, encajas con los que tienen una personalidad similar. Valores, personalidad, hábitos de consumo. La manera de transmitir, de comunicar, el tono de voz. Todo esto forma parte del universo de una marca y es muy importante tenerlo bien definido porque tú empatizas como una persona, vas a empatizar con tus iguales, pues la marca es un poco similar. Que esto, si me permites, es lo que es el branding como tal. Porque a veces pensamos que el branding es un loguito. Mentira. O sea, el branding es todo lo que engloba la comunicación y cómo tú te muestras hacia la gente. Exactamente. Siempre lo decimos, que el branding es mucho más que un logo. El logo es simplemente la representación visual. Pero el universo de una marca es mucho más que el propio logo. Y ahora lo veremos claramente. Porque unas marcas se representan más con un tipo de personas que con otras. No todas las marcas sirven para todo el mundo. Y evidentemente, eso no significa, porque lo que estaba diciendo es que hay mucha gente que dice, no, mi público objetivo es todo lo que quiera comprarme. Mentira. Bueno, obviamente no le vas a negar la... ¿Sabes? No, tú no. Tú no compres aquí, no. No, pero quien mucho abarca... ¿Cómo era? Quien mucho abarca, poco aprieta. Es un poco eso, ¿no? Tienes que saber hacia dónde vas. Claro. Está claro que tú puedes tener diferentes nichos o diferentes clusters, pero más o menos, un poco definido lo tienes que tener, porque si no das palos de ciego y aquí... Claro, sí. Evidentemente, todo el que te quiera comprar te va a comprar, lógicamente. Y no le vas a negar, pero tú te enfocas, tu marca tiene una personalidad que se enfoca a cierto nicho del mercado, que un nicho es, pues bueno, como... Un sector. Un sector. Un sector dentro de la población. Delimitado por ciertos parámetros, por edad, por género, por estudios, por posición social... Intereses. Intereses. Hábitos. Hábitos, etcétera, etcétera. Dicho todo esto, toda esta introducción, vamos a lo guay del podcast. A lo chachi pistachi. El chachi pistachi, que lo que vamos a hacer es un tier list del target de diferentes marcas del mundo de la moda, ¿vale? De marcas de ropa, de complementos, etcétera. Fashion. Fashion baby. Marcas fashion, exactamente. ¿Y por qué? Porque las marcas de moda es muy fácil, digamos, identificar los nichos a los que van dirigidas. Y, bueno, yo creo que va a ser divertido para ver en qué nichos, más o menos, encuadramos cada una de las marcas. Sí, también diferentes posiciones o puntos de vista, ¿no? Porque tú, pues igual eres... Claro, sí, sí. O sea, tenemos diferentes intereses, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, igual hay... Claro, eso al final no es una ciencia exacta. Es decir... Es subjetivo. Es subjetivo y, además, aquí vamos a ofender a todo el mundo, eso está claro. Nos vamos a ofender hasta nosotros mismos. Sí, correcto, correcto. Pero, bueno, de eso se trata, ¿no? Es un poco un juego. Pero los nichos que hemos definido son los que a nosotros nos han gustado para hacer un poco de broma, exacto. Pero que al final, dentro de esta broma hay parte de verdad, ¿no? Evidentemente no es tan delimitado. Claro, son cosas que nosotros, pues, hemos podido ver a lo largo de nuestra experiencia viviendo. Exactamente. Corta, pero intensa. Bueno, la mía no tan corta, ya, cuidado. La mía tampoco, ¿eh? Tan corta. Tenemos una edad ya, ¿eh? Como duele, ¿eh? Duele, duele. Bueno, pues, ¿cuáles hemos identificado? Vamos a primero definir los nichos que hemos puesto aquí. Empiezo yo, definiendo. Sí, venga, va. Vamos a empezar por arriba. Hemos puesto estos cinco nichos. Están de rojo a verde porque son los colores que venían predeterminados. Pero no significa que el de arriba sea mejor. Simplemente, pues, bueno, porque va así. Full random. Exactamente. Entonces, vamos a empezar por arriba, que son los indies, que Ari me ha dicho cambiar antes. Yo había puesto hipsters, ¿vale? Pero me dice que indies es más, es más moderno y más... Es más de... Sí, de ahora, ¿no? De ahora, vale. Perfecto. Tú ahora no vas por la calle y dices, bro, qué hipster. No. Dices, hmm, este rollito indie me mola. Bueno, no he dicho nunca ninguna cosa ni la otra, pero vale. Si tú lo dices, pues yo te creo, ¿vale? Bueno. ¿Qué serían indies? Indies, los hipsters para mí son, bueno, los modernos. Los clásicos modernos. Los que antes, bueno, dice Ari que eso era antes. Esto ya está pasando de moda porque hace, bueno, es como 10 años, ¿vale? Pues, bueno, los que se dejaban el bigote, que iban con cabardina, que iban con los pantalones así cortos. Los que iban a un bar y se llevaban una máquina de escribir, ¿no? Los que van con una cámara de fotos analógica. Ah, bueno, está buena, ¿eh? No. Es verdad, es verdad. Típica. Esta gente es un lado sudado. Los que usaban retrica también antes. Exactamente. Para mí estos son como los modernos alternativos. Los alternativos, ¿sabes? Exactamente, bueno. Son como que van de underground, pero... Lo retro, un poco lo retro. Sí, pero que realmente no... Bueno, a ver. Como que lo impostan un poco. Sí. A mí me da la sensación, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a tener claro que todas estas tribus, digamos, urbanos, nichos, es como que la sociedad no va conmigo, pero al final todos siguen con el mismo patrón. Tal cual, tal cual. ¿No? Eso es lo guay del marketing, ¿no? De que da igual lo underground que seas. Tú vas a tener tus marcas favoritas y vas a pasar por el aro del marketing que se enfoca a tu grupo, a tu sector o a tu interés. Al final estás en un saco de gente que os gustan cosas muy similares. Exactamente. Por lo tanto, tampoco eres tan independiente. Exactamente, exactamente. Pero bueno, que si tú quieres pensar que sí, oye, genial, ¿eh? Al marketing le va estupendo eso también. Como está muy guay relacionar los diferentes nichos y tal con música, ¿qué escuchan los indies barra hipsters? Indies escuchan IZAL. IZAL, ya. Ojo, ¿eh? Ojo que IZAL... Yo veo IZAL, ¿eh? En los indies. Sí. Sí, típico. Bueno, estoy en mi mundo. Pero no creo que es que eso es en plan un pijo barra pija que quiere ser un poco alternativo más que un... Porque a ver... Claro, es que ¿dónde se establecen los límites de esto? No, ya, ya. Es difícil, ¿eh? Son difusos, son difusos. Pero un indio auténtico yo creo escucha cosas más underground. Escucha Velvet Underground, escucha Lurritz. Claro, ¿ves? No diría ni qué, ¿no? Bob Dylan, Bob Dylan. Sí, sí, tipo así. Ese rollo, ¿no? Así más... ¿También llevan la típica camiseta de los Ramones? Bueno, depende. ¿No eran estos? A ver... Pero los que no los habían escuchado nunca, ¿sabes? Claro, bueno. Llevan la camiseta porque era cool, pero no fucking idea. A ver, depende, depende. No sé. Yo creo que si no... Es que aquí... ¿Qué vamos a hablar? ¿De música o de moda? Claro. A ver... Fashion Brand Target. Pues no me preguntes de música, bro. No, pero es importante saber cómo identificamos a los... Porque la música es también muy identificativa. Sí, muy social. O sea, tú decías que... Ah, no, no. La de Cochega, Cochega... Sí. Son las... No, esto es Pijipi. Ahora llegaremos. Vale, va. Pues vamos a lo siguiente. Sí, vamos a lo siguiente. A los MDLR que Ari definirá. Bueno, MDLR se podría decir que es lo opuesto a lo que yo soy. No, MDLR pues son los raperos de la calle, ¿sabes? De la universidad de la calle, básicamente. Que aprenden a base de... Resumidamente los nuevos canis. Tal cual. Los nuevos canis. Sí, los nuevos canis. Que no tienen nada de malo, ¿eh? Simplemente que, bueno, han evolucionado un poco más. Ahora son como más... Más chulitos y me da la sensación de que... Usan la moda. Ojo, ojo, ojo. Ojo el hate que va a caer, Ari. Como de manera extrema para parecer algo que, Cari, no vas a ser, pero... Durísimas declaraciones. No, pero os lo imagináis, ¿verdad? Típico la gorrita, la... Bueno, son como esos... Es morad. Es morad. Es morad. Es morad. Pero, bueno, el rollo bizarrap, aunque sea súper mainstream, también es ese rollo. Claro. ¿No? O sea, en plan de... Yo voy en chándal, pero soy guay, ¿no? Pero chándal de Gucci. Chándal de Gucci, exactamente. Eso, ¿sabes qué? Chándal de Gucci que se ven los tobillos, ¿no? Pero llevo aquí una cadena de oro, estas movidas, estas movidas. Los nuevos canis, básicamente. Sí, sí, sí. Unos canis como más sofisticados, o eso dicen ellos. Bueno, yo creo que es como una evolución de los canis. Sí, es una evolución de los canis. Igual que el indie es la evolución del hipster, no podríamos decir. Sí, sí. Claro, a ver, es que las tendencias también evolucionan. No siempre están estancadas. Exactamente. Pero bueno, al final... Ya. Canis. Bueno, sí. Lo dices así como si... Como si no te gustaran. No, hombre. A mí me... A mí me dan igual todos. O sea, vamos a partir de esta base. Bueno, siguiente. Pijipis. Pijipis. Vale, pues los pijipis son... Los que digamos, los nuevos hipis, ¿no? Un poco. Sí. Los hipis que... Pero ya no van en el rollo tan sucio y tal. Es una versión plan de conexión con la naturaleza y muy puro y muy tal. Hacemos yoga. Hacemos yoga, pilates, ese rollo. Nos hacemos fotos en la puesta de sol. Sí. Con muy bonitos y bonitas, ¿no? Pero me pongo YouTube para hacer yoga y la fit coco. Exactamente. La fit coco. Y además, evidentemente, todo lo que hago lo subo en Instagram. Sí. Qué healthy soy. De repente me pongo también a recoger algún plástico de la playa. Cuidado. Buena, buena. Cuidado con eso. Me llevo el ukelele también a veces en la puesta de sol con un picnic improvisado que hago allí. En verano me pongo pulseras en los tobillos. Pulseras en los tobillos de conchitas. De conchitas. Ese rollo. Sí. Estos sí que van a Coachella, todos. Van a Coachella, van a Coachella. Y Coachella no se lo puede permitir cualquiera, ¿eh? No, no. También los podríamos haber incluido, pero no lo hemos hecho porque la moda y los perroflautas, digamos que es difícil, no acaba de casar, ¿sabes? Es difícil encontrar marcas. No hacen match. Que sean, claro, que sean reconocibles porque los... No son consumidores... No son consumidores de moda. Potenciales de moda, que dijéramos, ¿no? No. Son más bien humana, igual, ¿no? Los perrofla. Humana. Humana, claro. ¿No? El mercadillo que se pone en... En el rastro. En el rastro. Aunque los pijipis yo creo que también lucen de rastro. No, claro, claro, claro. Es que el tema de la ropa de segunda mano, retro y demás. Cuidado, pero también podría ser indie y eso. Bueno, es que claro, las... Las líneas están difusas. Son difusas. Muy bien, muy bien. Guau, bis bis. ¿Qué es esto, bis bis? ¿No lo hacías? No. Bueno, da igual. Da igual. Vamos a seguir. Vamos a correr un tupido velo. Y vamos a seguir definiendo. Venga, el siguiente es Cayetanos. Cayetanos. Cayetanos son los pijos como de pura cepa, ¿no? Sí, los nuevos pijos, podríamos decir. Sí, tal cual. Los nuevos pijos, ¿no? Sí. Un poco como niños de papá, ¿no? Niños de papá suelen ir... Bueno, tienen dinero y gastan cosas que valen dinero. Sí, exactamente. Suelen ir todos con unos pantalones chinos, ¿no? Sí. Unas náuticas. O unas bambas blancas. Sí. También diferente. Que monas. Pero unas bambitas blancas. Sí. Y una chaqueta de estas tipo plumón arriba. Sí. Niños de bien. Niños de bien. Todos así enclenchados. Sí. Escuchan taburete. Todo eso. Escuchan taburete. Muy importante. Si no escuchas taburete, cariño. También escuchan pues Álvaro de Luna, ¿no? Sí, sí. Este rollo. Este rollito pop español profundo, ¿no? Como intensito. Intensito. Cuidado, cuidado porque te puedes ir a... No, MDR, no, no, no sé. No, no. Te puedes ir al último, ¿eh? Al NPCs, ¿eh? Ojo, ¿eh? A cosas... Es que este viene fuerte. A Aitana. ¿Escuchan a Aitana? Sí. ¿Los cayetanos? Sí, escuchan a Aitana. Pero también escuchan reggaeton cuando salen, ¿sabes? Reggaeton, claro. Claro. Los típicos que para beber se beben gin tonic. Siempre gin tonic. No sé, ¿eh? No sé qué decirte, ¿eh? ¿Por qué? Esto... Sí. Bueno, porque ahora ya es muy mainstream, claro. Hombre, gin tonic... Bueno, todo el mundo sabe lo que es un cayetano, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Los nuevos pijos, los nuevos pijos. Sí, los nuevos pijos. Y por último... Y por último, que esto lo hemos cambiado a última hora, hemos puesto NPCs, que es... Bueno, eh... Non-player... Non-player va al carácter, ¿no? Carácter o algo así. Gerga gamer aquí, que básicamente es gente random, ¿no? Gente random que te da igual. Gente... Gente gris. Sí, como la materia gris del cerebro. ¿Qué estás contando, Dani? Me lo acabo de meter. Esto no es... Lo único que tiene en común es el gris. No, pero la materia gris, ¿no es que no hace nada? No. Pero bueno. Vamos a correr otro tupido dedo. Y al segundo... Y a uno hemos empezado a definir, ¿eh? Ojo, cuidado. Ya, 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 ya. Se viene un podcast de cuatro horas. Los NPCs son los extras de la vida. Los extras de la vida. La gente que está generada aleatoriamente por el sistema y que caminan por la calle para llenar la ciudad. ¿Sabes los típicos sims que cuando lo creabas le dabas a generar automáticamente? Sí. Pues es tipo así, ¿sabes? Es tipo así. Están, pero no te importan. O no te fijas en ellos. Que si tú un día los sigues, realmente no van a ningún sitio. Tienen una ruta que siguen, o sea, van como dando vueltas para llenar. Eso lo genera el sistema, ¿vale? Esta gente también existe y, ojo, también compra. También se visten y también compran ropa. Ya, pero ¿qué compran los NPCs? Ahora llegaremos. Vale, pues vamos. Venga, vamos al lío. Vamos al lío. Vamos a empezar a hacer el tier list ya. Vamos a empezar por la primera marca que tenemos aquí, Bershka. Bershka. ¿Sabes qué me pasa un poco con Inditex? Que veo que puede estar en muchos nichos diferentes, ¿sabes? Sí, correcto. Bueno, pasará con varias marcas, ¿eh? Sí. Porque, no sé, al final tienen mucha diversificación de productos. No, y que la ropa también depende de cómo te la pongas. O sea, que... Buena esta. O sea, tú puedes ver una persona vestida de Bershka de una manera y otra vestida de Bershka de otra manera y están en grupos totalmente diferentes. Pero bueno, vamos a generalizar, ¿vale? Vamos al estereotipo. O sea, aquí vamos a hacer el estereotipo de todos estos nichos y también de las marcas. Al final, marketing es eso, estereotipos. Exactamente. O sea, al final es definir una personalidad, aunque sea estereotipada. Y luego, evidentemente, hay tantos matices como lo quieras decir, porque la vida no es en blanco y negro y las personas tampoco... Hay muchos grises. Como la madera de Bershka, por ejemplo. Hay muchos NPCs. Muchos NPCs también. Bueno, venga, Bershka. Yo creo que es, claro, MDLR. MDLR tiene... O sea, el MDLR sí tiene que... O sea, su tienda de confianza es Bershka. Pero es que, claro, una cosa, hemos dicho Moratti Bizarra, pero ¿y en femenino quién es MDLR? ¿Es la Batyall, por ejemplo? No. Ojo, ¿eh? Yo no la veo, ¿eh? Es que yo creo que Batyall no estaría en ninguna de estas categorías que hemos puesto. ¿Y dónde estaría? Estamos hablando de mainstream... Ya. El nuevo underground mainstream, ¿eh? Cuidado. Bueno, igual sí que sería MDLR Batyall, pero si yo pienso en MDLR no me viene Batyall a la mente, ¿sabes? Yo no la veo como estereotipada. Bueno, porque lo asocias, digamos, a lo masculino, quizá. Sí, igual sí. El cani del chándal, pero a ver, es bastante canina, ¿eh? Ya, sí. Canina bastante, ¿eh? Bueno, claro, a ver, Batyall es chony. La amo, ¿eh? Me encanta la música que hace Batyall. Aquí no juzgamos. No juzgamos. Y solo ponemos etiquetas. De una manera de escala. Que es casi peor. Pero no juzgamos, así cada uno que se puede vivir. Pues sí, igual Batyall, igual sí que sería... Yo creo que se me dé la R. ¿Ves que así? Sí. ¿No? Es el rollo. Venga, dale, Albert. Venga. 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 Calvin Klein. Calvin Klein. Lo primero que se ve bien es Cayetano, porque claro, como las marcas de pasta están asociadas a gente de pasta. Pero cuidado, que no necesariamente un pijipi... O sea, también tiene pasta, ¿eh? Ya. Todos aquí pueden llegar a tener pasta. Pero bueno, los Cayetanos es como el estereotipo más de pijo, entonces esta marca quizá yo la veo más de Cayetano. Venga, va, dale. ¿No? Sí. Estas camisas lisas o camisas de cuadros finos, yo creo que sí, ¿no? Hombre, un buen Cayetano tiene calzoncillos Calvin Klein. Sí, exactamente. Al menos, no sé, cinco pares, ¿no? Cinco, bueno. Cinco pares no se dice con calzoncillos, ¿no? O sea, calzoncillos... No van en pares, ¿no? No van en pares. Pero eso es plural. Bueno, da igual. Cayetanos. Dior. 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 Bueno, a mí esto también, debo confesar, que me pasa un poco que las marcas como de lujo, marcadas como luxury brands, yo creo que ahora están sufriendo un poco de... Cambios también. Cambios en su identidad corporativa. Claro. Es que, a ver, Dior, sí que es verdad que el lujo también es muy relativo, porque tú también, por ejemplo, ¿Rosalía se pone Dior? ¿O se pone Versace? ¿O se pone Gucci? Versace, hombre, la combi Versace de Rosalía. Es verdad, es verdad, claro. Sí se pone. Por poner un ejemplo, ¿no? Claro, pero Rosalía sí que viste de alta costura, que igual pueden tener estas marcas, ¿sabes? Claro, pero ya tiene ese rollo también que te identificas... Es decir, otra cosa es que no te lo puedes permitir, ¿vale? Porque tú puedes escuchar Bizarrapi y ser... Ya, pero, a ver, una cosa. A mí, la riñonera de Gucci, para mí, no es Gucci. Pero estamos en Dior, ¿eh? Vale, he dicho, ok, pues yo qué sé... No lo hemos puesto Gucci, por cierto. Pues para mí, unas gafas de Dior que lleve una Sony, para mí no representa la marca, ¿sabes? Ah, bueno. Aunque lo lleven, porque son diferentes cosas. Esto lo explicaba muy bien Marta Camín, o Comín, creo que Camín. Que, bueno, es una chica que hace TikToks y habla de moda, ¿sabes? Y es como Dior tiene como una identidad estilística muy clara, pero cuando tú te pones una camiseta que pone aquí Dior, Kari, eso no es Dior, aunque ponga Dior. Eso ya es Kani. Eso. Kari, eres Kani. Claro, ya, pero... Bueno, pero es que es lo que decimos, que la línea es fina. Es decir, en el punto en que tu marca de lujo que quieres que lleve gente de la alta sociedad se lo pone un Kani, ojo, ojo. Ya, pero al final vendes, ¿eh? No, no, bueno, que una cosa no quita la otra, que es lo que decimos, que vender le puedes vender a todo el mundo, a priori. Eso es. Pero, ¿sabes? Que me refiero que tu identidad se define por la personalidad que tú haces match, ¿no? Es decir, si tú estás haciendo match con la personalidad de un Kani, pues quizá... Pero porque los Kani lo que quieres es frontear. Pero claro, pero es que otro tema también, Rosalía muy de alta costura y tal, porque es millonaria, pero también chonea. Sí, bueno, a ver. Chonea bastante fuertemente. Sí, sí, ojo. ¿Cómo era su pueblo? San Estebas a Rubiras. San Estebas a Rubiras. Bro, Kari, a ver, San Cugat no es... No sé, no frecuento yo San Estebas a Rubiras. No, yo tampoco, yo tampoco. Pero por lo que explicaba ella, allí pues había camioneros y así, ¿sabes? Sí, bueno. O sea, que es clase trabajadora, cien por cien. Sí, bueno. Que otra cosa es que ya se hace mil y una. Pero bueno, es que es ese rol de MDLR también. O sea, son gente que, digamos, que viene de la laga, pero ya... Los nuevos ricos. Los nuevos ricos, claro. O sea, que ya... Pero es como los raperos, ¿vale? Que tú puedes... Ah, como la Rebeca de la serie esa de Netflix, como Élite. No has visto Élite. Bueno, pues es un personaje que es, pues, el nuevo rico. Porque, bueno, yo no digo que todos los MDLR sean así, ¿eh? Pero bueno, su madre, en ese caso, se ha hecho rica por vender cosas, cositas. ¿Sabes? Entonces era como todo aparentar, ¿sabes? Te gastas millonadas en cosas que son... Rozan lo cutre, ¿sabes? Claro, claro. El rollo pitch. Entonces tú, Dior, ¿dónde lo ponerías? Sí, yo, Dior, casi te diría MDLR, ¿eh? Es que tú imagínate, ¿eh? Para poner Verska y Dior en el mismo nicho... Ah, claro, pero a ver. Vamos a tener claro que son... No, no, que no digo que esté mal. Tenemos cinco, tampoco no podíamos hacer infinitos y vamos a... Ya te digo, estereotipar o estandarizar. Venga, va, pues vamos a escoger ya. Pero quizá no es lo más adecuado, pero entre los que hay... Sí, sí, sí. Cien por cien, ¿eh? Sí, sí. Venga. Venga, dale. MDLR. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto? Michael Kors igual. No, Nike. Nike, vale. Nike. Es que cuidado porque... Ostras, son muy difíciles de ver. Es que también es bastante MDLR, ¿eh? Cuidado. Nike. Yo creo que sí. Yo no lo veo tanto, ¿eh? Yo Nike igual lo veo un poco de NPCs, ¿eh? Eso te voy a decir. Tiene ese punto, claro. ¿Sabes? Es que al ser tan, tan mainstream... Sí. Lo voy a llevar como cualquiera, ¿no? Claro. Es decir... Todo el mundo, o sea... En todos los grupos esto seguramente te puedes tener prendas que sean incluso los hipsters que son tan... O indies que son tan indies, pues... Los indies que son tan indies. Exacto. Que son independientes, digamos. Sí, alternativos. Alternativos y tal. Pues te llaman las zapatillas Nike, ¿no? Ya. Por ejemplo. Sí. Entonces, es tan genérico que es difícil... ¿Por qué no jugamos la del descarte? En plan, vamos haciendo, ¿sabes? Como en el cole. Bueno, ¿y la mandamos al final? Sí, venga. La mandamos al final. Venga. ¿Fila? Para mí esto es MDR. MDR. Venga, dale. No hay discusión, que quepa. No hay discusión. H&M. H&M. Mira, te voy a decir que H&M tiene un rollito a veces bojo. Bojo chic. Que me recuerda a Pihipi por lo que hemos dicho antes de Coachella, ¿sabes? También podría entrar en el rollo indie, según cómo. Ahora también, 100% en NPCs, ¿eh? Porque también hay cosas muy básicas. Es que también es lo mismo. Es que está en mainstream, es lo que pasará también con Zara. Es que, claro, todo el mundo ha comprado alguna vez en Zara. De cualquier sitio, de cualquier tribu urbana, de cualquier clase social, has comprado en Zara. Pues en el H&M un poco lo mismo. Pues H&M, ¿dónde lo pondríamos? A ver. No sé. Tú dices Pihipis. No sé. Yo te diría... Por escoger... Quizá NPCs. Pues venga, va, dale. NPCs. O sea, tan genérico que para todos, ¿sabes? Ya. ¿Esto qué sería? Michael Kors. No. Louis Vuitton. A ver. Volvemos al tema de la logomanía. Si llevas Louis Vuitton como logomanía, pues MDLR. Pero si llevas el Neverfull, pues Cayetana. ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es el Neverfull? Ni la más remota idea. El de mi primer Louis V. Ah, vale, vale. ¿Sabes? Es el típico bolso de Louis Vuitton. Sí, sí, sí. A ver, María Pombo últimamente solo lleva su bolso de Louis Vuitton. Cayetano. Cayetano. Yo hubiera dicho Cayetano. Sí, porque si no, todo será MDLR. Claro, no, no. Es que, una cosa, apropiación cultural. Un poco se comenta eso. Un poco se está hablando del término. No, claro. Es que, a ver. Bueno. Venga. Máximo Dutti. Máximo Dutti, vale. Bueno, yo, a ver. Yo creo que esta es clara de Cayetano. Yo también lo pienso. Porque además, ya no solo por el tipo de ropa, sino la experiencia de la boutique. Sí. ¿Sabes? Con ese aroma de... De roble. De roble. Sí, sí, sí. Yo creo, yo diría... Huele como a casa... O sea, huele a señorial, ¿no? Sí. Decir, hombre, sí. O como, buah. ¿Hueles a señorial tú cuando entras a Massimo Dutti? A ver, no entro mucho, también te digo. No frecuentas. No frecuento mucho, pero sí, pues, puede... No sé, como un olor... Un olor... Particular. Particular, exacto. A ver, yo... Yo lo pondría en Cayetano, aunque tampoco exactamente, ¿eh? Es decir, es como de ropa de trabajador de banco, ¿no? A ver, ¿y qué personas son las que trabajan en un banco? ¿Son Cayetanos? Bueno, sí, sí, sí. Yo pienso que sí. Es verdad, venga, Cayetanos. A full. Cayetanos, venga. Ganando amigos, ¿eh? Así, a muerte. Oye, yo amo a los Cayetanos. Sí, sí, no, claro. Tú eres Cayetana. Ojalá mi novio fuera más Cayetano, ¿eh? También te digo. Ahora, luego definiremos a ver dónde pondríamos tu novio, si quieres. Venga, New Balance. Sí, me va a encantar. New Balance. Mi novio ha llevado New Balance. Es que, claro, New Balance es otra marca que podría... Es que es también muy super mainstream. Antes, yo creo que New Balance era muy de Techies, ¿no? Sí, 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 sí. Que es un nicho que hemos decidido quitar. Sí, o sea, bueno, los Techies. Too basic for this podcast. Ganando más amigos, ahí. Muy bien. No, a ver, gente. No, hemos preferido... Mark Zuckerberg, ¿no? Ah, sí. O sea, me he visto... Yo creo que Mark Zuckerberg llevaría unas New Balance. Podría llevar. Pero no las 530, ¿eh? Porque, mira, si llevas 530, eres... Bueno, es que... No sé. Es que, claro, ya te digo, es que hay muchos matices. Pero, claro, poniendo la etiqueta... Vale, pero vamos a pensar, Albert, como en la marca general. Yo te diría, fíjate lo que te digo, que yo lo pondría en Indies. Fíjate lo que te digo. Porque no hay ninguna, ¿no? No. No, no, no. Porque... No sé. Porque me podría encajar. Es decir, también, claro, Indies tampoco es que vaya... Vamos a ver, el estereotipo este de hipster y tal, también es que es muy, muy, muy estereotipado. Pero es algo un poco más amplio. Venga, sin humor. Dale. ¿Los Indies en qué festival van? ¿Van al Primavera Sound, por ejemplo? Sí. Vale. Y allí puedes ir tranquilamente. Que allí vas con New Balance. Claro. Pues, mira, es que no lo podrías haber explicado mejor. Pues ya está. No sé, es un poco random, ¿eh? Eso es un poco batillada, pero... ¿Esta marca? La siguiente, debo decir que no sé cuál es. Omega. Esto es de relojes. De relojes. Ya, esta es difícil, ¿eh? Bro, NPC, ¿no? NPC, sí, puede... O sea, como random, ¿no? Pandora. Pandora. Pandora es marca de madre. Eso sí es verdad. Es marca de madre. Es marca de madre porque mi madre lo lleva. Sí, es que te iba a decir Cayetanos, pero te iba a decir que los Cayetanos también padrían, también, según cómo. Es verdad. Es decir, claro... Y vamos a poner también boomers, como en plan, ¿no? Llegados a cierta edad ya todo el mundo entra en el mismo saco. Ya no... Ya te da igual. Ya no te diversificas. Ya no vas ni a Coachella ni a ningún sitio. Ya estás ahí. Ya vas a tu casa. Al Mercadona. A estar tranquilo. Compras, sí, sí, sí. Mercadona, Esclat y Carrefour. Exacto. Vas a tu casa. A veces, al corte inglés, cuando necesitas ropa, te gastas 500 pavos. Te vas a la cafetería. Y hasta dentro de dos meses. Y tomas un café del corte inglés. Sí. Y ya está. ¿Compras alguna cosita en la tienda gourmet? Exactamente. Un paté. Oye, basta, porque le estamos haciendo aquí un estudio de mercado gratis al corte inglés y no hace falta. Sí, es verdad. Total, Pandora. Pandora. ¿A dónde? A ver. Yo escogería... Te diría que hay tangos. Porque Pijipis... No. Es que Pijipis... No. No me... No me cuadra con Pijipis. O sea, yo me imagino una Pijipis, ¿sabes? No la veo con Pandora. Es que también estamos poniendo los Pijipis como demasiado alternativos o alternativas. Y tampoco son tanto, ¿no? Y tampoco son tanto. Ya. Bueno, pues si quieres ponerlo en Pijipis, ponlo en Pijipis, Cari. No sé. Estoy entre Cayetanos y Pijipis, ¿eh? Pues venga, pongámoslo en Pijipis. Vamos a ponerlo en Pijipis, que no hay ninguno. ¿Por qué no? Venga, ¿esto qué es? The North Face. Pijipis. Mira, yo aquí también te diría Pijipis. Sí. Sí, 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 sí. ¿Sabes? En plan, tengo billetes... Bastantes billetes, ¿eh? Tengo billetes y voy con una sudadera de North Face. Sí, que me cuesta igual 100 pavos. Es que me cuesta 100 pavos, pero en plan... Pero llevo la sudadera en plan, me da igual todo. Exacto. Pero me cumplo de la sudadera 100 pavos, ¿eh? No de la de 20 del Primark, sino de la de... Pero no hablamos del North Face, del típico plumas que pone aquí North Face, de North Face. Bueno, la marca... Hablamos de cosas más básicas, ¿sabes? A ver, es que a ver... Que lo usan como fondo de armario. Claro, en plan, para hacer una casota al domingo se pone North Face, ¿no? En plan... Sí, podría ser. En plan, en plan, eso es lo del domingo, lo de... Claro, lo de que me da igual, ¿sabes? Que me da igual, claro. Pues yo diría pijipis. Sí, 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 pijipis, pijipis. Es cuando te vas a hacer un picnic, cuando te vas a hacer una caminadita, te vas al río. Sí, de senderismo, ¿no? Te vas al río con el perrete. Sí. Te vas con una... La Salomon... Ese rollo, ese rollo, exactamente. Muy bien. La sudadera de North Face y un gorrito. Exactamente. Mira, Under Armour. Otra que yo también pondría en pijipis. Sí, yo creo que pijipis, ¿eh? O más... Sí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí. Sí. Pues venga, pijipis, también. Venga. Uniclo. Uniclo. Cayetanos. Marte decía NPCs, ¿eh? No. No, no, no. Cayetanos. Para mí no son NPCs, ¿eh? Los que visten de Uniclo. O sea, para mí, Uniclo es la marca de básicos de los Cayetanos, ¿sabes? Vale. Que ya no van a Zara para los básicos, pero básicos tipo... No sé, algo muy básico. Una camiseta negra, ¿sabes? Sí, sí, sí. Van aquí. ¿Sabes? Van aquí, sí. Vale. Para cosas de calidad y básicas. Vamos a ponerlo en Cayetanos. Yo esta la tengo menos clara, ¿eh? Es que, claro, ¿sabes qué pasa también, Albert? Dímelo. Que los Cayetanos compran mucho, tío. Entonces, a las marcas ya les interesa focalizarse en este público. Los indies son los que reciclan ropa de su padre. Claro. Claro, a ver. Que estaba de moda hace 30 años. Igual sé que llevan un Adidas, pero de hace 50 años. Claro, claro, ya, ya, ya. ¿Sabes? Pero es que eso también es interesante, ¿sabes? De saber cómo las marcas van cambiando en función. Es decir, un Adidas actual, comprarte un Adidas actual puede estar en un nicho y, en cambio, llevar un Adidas de hace 30 años, estás en otro, ¿no? Sí. La típica, la típica de esta con cremallera, que podría ser totalmente indie, en cambio ahora quizá podría ser hasta Cayetano, según cómo, Adidas. Ojo, ¿eh? Según cómo, sí. Bueno, Skechers, ¿no? Mira, esta marca me da como pereza. Esto es de NPC. Sí, ¿verdad? O sea, genérico. Todas las zapaterías tienen esto. Ya, y es como el... Porque creo que son como los típicos zapatos. ¿Por qué todo el mundo, por qué todas las zapaterías tienen esto? Yo hace poco que quería comprarme unas zapatillas y todas las zapaterías tienen esta puñetera marca. Digo, pues no es que no la quiero, simplemente porque ya están todos sin Dios. Porque son como las zapatillas que se posicionan como cómodas y como saludables para el pie. De NPC, de NPC. Eso es de NPC 100%. Si quieres completar tu look-in con los zapatos, no vas a llevar unas Skechers. No. O sea, lo siento, ¿eh? Pero... No, no. Eso como mucho, pues si trabajas en la hostelería y tienes que caminar, pues vale, te lo compro. Pero... No sé. A mí no me luce... Me luce a la persona que se la suda la moda, que compra lo primero que pilla y lo que... Sí, es de NPC. 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 Converse. Hombre, cuidado, ¿eh? Yo esta la tengo bastante clara. Yo esta la tengo bastante, bastante clara. Sí. Ostras, yo tengo dudas. Eh, lo decimos a la de tres. Yo creo que no vamos a coincidir. Venga, venga. Una, dos, tres. Cayetano. ¿Ah, Cayetano? Las Cayetanas llevan Converse, ¿eh? No, hombre, no. No, hombre, no. Sí llevan, ¿eh? No. Yo creo que no. A ver, Cayetano... No, es que estás poniendo el grupo Cayetano como muy amplio, ¿eh? Es que es muy amplio. Ya, pero... A ver, yo creo que Cayetano es pijo fuerte. O sea, fuertemente pijo. Y un fuertemente pijo no lleva Converse. Bueno, vale, ok. Yo te diría entre Pijipis y Indies, pero me inclino más por Indies, ¿eh? Pues venga, dale a Indies. Indies. Yo creo, ¿eh? Mira, de hecho, cuidado, ¿eh? Yo también tengo Converse, ¿eh? Venga, Tommy. 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 Mira, yo creo que ya solo por el simple hecho de haberle dicho Tommy y no Tommy Hilfiger, somos un poco calles, ¿no? Calles. Yo lo veo Cayetano. Sí, yo también. Yo este también, ¿eh? Pero también te digo Cayetano con pocos billetes. Bueno, a ver, es caro Tommy. Hombre, a ver. Pero tampoco es muy caro. No, pero, a ver, hay cosas que, a ver, Massimo Dutti es relativamente barato. Ya, tiene razón. Ostras, hay Massimo Dutti dos veces, ¿eh? ¿Producción? Bueno, pues lo podemos ponernos dos veces en Cayetanos. Venga, o luego tienes la oportunidad de ponerlo otro. Vale. Tommy y Cayetanos, venga. Venga. Zara. A ver. Mira, es que Zara viste Indies, MDRR, NPCs, Pijipis, Cayetanos. Es que yo te diría NPC, porque es que es muy genérico y, ojo, porque tú vas a Zara y hay cosas que dices, pero esto parece que lo lleva Bad Bunny. Pero una cosa. Una cosa chunguísima que dices, ¿esto cómo te lo puedes poner así random? ¿Sí? Hay cosas que sí. Ay, no sé. Y hay cosas que son súper básicas y súper... Ya. Tal. Pero justamente si Zara se caracteriza por algo es por copiar a las grandes marcas, ¿sabes? Y encuentras cosas más de diseño, más no tan básicas. Tengo dudas, ¿eh? Yo creo que ya... Hombre, es una de las marcas de moda más valoradas del mundo. Bueno, es que claro, podría estar en cualquier nicho, ¿eh? Podría estar en cualquiera, pero también, sí, tiene una estrategia como que puede abarcar todo, ¿eh? Sí. Porque ya te digo, es que... Ahora, NPCs no lo pondría, yo no lo pondría, ¿eh? Es que claro, es que en Zara te puedes comprar unos mocasines como te puedes comprar unas zapatillas de estas súper estrambóticas, ¿eh? Ya. Ojo que... Y lo ves, o sea, un señor comprándose un traje al lado de... Es que para mí Zara es tendencia. Ya, bueno. ¿Sabes? Porque va copiando las tendencias que salen a precios económicos, ¿sabes? Ya. Por lo tanto, igual, no sé. Pijipis, quizás. Uf, pijipis. ¿No lo ves? Hombre, no, no lo veo. No lo veo para nada, ¿eh? Yo no veo NPCs. Ni tampoco veo caetanos, ¿eh? No. Pero tampoco veo indies. Joder, vaya... Uy. ¿Cuántas palabrotas? Perdón. Tú misma. ¿Dónde te ponemos a ti? Te podemos poner en MDR, hablando de esta manera. Ariadna. Esto lo escucha tu madre. No creo. Oye. Pues este sí. Se lo voy a mandar yo. Vale. Oye, lo pasamos al final. Venga, va. Lo pasamos al final. Venga. Máximo Dutti lo hemos puesto antes en Cayetano. O sea, ha vuelto a salir. Bueno. Pues otra vez. ¿Por qué? ¿Qué quieres que te diga? Venga, Pool. Pool. Te diría entre MDR y Pijipi. Yo lo pondría en Pijipi, porque a veces Pool saca colecciones así más de... De festivales y así. Yo te digo, es que también es fuerte, ¿eh? Porque yo me acuerdo cuando era joven que compraba, pero hoy en día, o sea, alguna vez que entro y digo, pero esto, ¿esto cómo? Pues yo compro. ¿Cómo puedo comprar con ropa aquí yo? ¿En serio? No, no, me tengo que ir huyendo de ahí. Pues a mí me gusta, ¿eh? El Pool. ¿Será que... Padreo? ¿Será? ¿Será? No sé, no. Pues será que Padreo, sí. ¿Será eso? Sí. Pues yo te diría... Bueno, ¿tú qué dirías? ¿Pijipis? Yo Pijipis, la verdad. Pool, ¿eh? Es que si no, ¿qué pones? A ver, NPCs no. MDLR. MDLR, ¿eh? No, ¿eh? Pijipis o indie. Uf, es que claro, el indie también... Claro, antes que hablábamos de música, los indies ya está, es como en lo más obvio, ¿no? Del indie rock y bla, 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 pero que esto ya tiene sus años. Pero que ahora también, esas nuevas tendencias del nuevo trap, por llamar de alguna manera... Oye, igual sí que me cuadraría un poco el pool con el indie, ¿eh? Claro que sí, yo te digo yo que sí. Venga, dale. Aquí. La siguiente no sé cuál es. Surcana. Esto es de Pijipis. Sí, pues venga. Sí, sí. ¿Pero qué es esto? ¿Ropa? Ropa, sí. Ropa así como en plan natural y bla, bla, bla. Ah, Pijipis, Pijipis. Venga. Bimba y Lola. Bimba y Lola. Yo creo que Cayetanos, ¿no? Cayetanos. Pero seguro que tú tienes, ¿eh? Tú tienes a... Ojo que Cayetaneas, ¿eh? Yo estoy bien viralized. Venga, pues Cayetana. Epa, se ha puesto. Ah, en NPCs. No, 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 no. Mango. Mango podría ser de NPC. ¿Tú crees? Podría ser de NPC. Yo creo que los NPCs no van a mango a comprar, ¿eh? No, ¿eh? Yo creo que no. A ver, pero mango tampoco es que sea algo muy exclusivo. No, no es que sea exclusivo, pero yo pienso que no se sienten identificados. Si vas a mango, vas porque te importa un poco, mínimamente, tu imagen, ¿no? No sé, yo lo veo así. No sé qué decirte, mango tampoco es de básico. Es de básico, pero de básico de oficina, ¿no? Pero tú te puedes comprar un outfit de NPC total en mango, ¿eh? Claro, Cari, y en pool también. Ya, también, no, bueno, en pool no tanto, ¿eh? En pool ya serán los pantalones un poco retro, un poco de tiro alto, no sé qué, tal, ¿sabes? Bueno, ya. Claro, tú puedes ir, tú ser un padre y vestirte enteramente en mango para ir a un bautizo de tu primo. Sí, de hecho mi padre se compró una de esto. Oye, estoy compartiendo muchos datos confidenciales de mi familia, ¿eh? Yo creo que es NPC. Venga, va, pues NPC. NPC, barra boomer, barra padre, vale, pues bueno, venga, en plan genérico. Yo estoy de ese acuerdo, pero vale. ¿Dónde lo pondrías si no? No sé, porque hay como muchos tipos, o sea, muchas tipos de personas que comprarán, ¿sabes? Pero bueno, como hay que ponerlo en algún sitio, venga, vale, ok. Decathlon. ¿Sabes? ¿Sabes? Yo cuando lo pongo NPC es en plan, es para todos. Pues es para todos, es NPC. Vale. Porque no tienes como una internet súper definida, ¿sabes? En plan, tal. Ya, te capto. Decathlon. Decathlon. A ver, decathlon, claro. Es depende también, claro, no estamos hablando de para hacer deporte, ¿vale? Eso es obvio que si es para hacer deporte, pues bueno, si vas con los pantalones de hacer deporte a hacer deporte, pues es lo lógico, seas de lo que seas, ¿no? Pero si lo usas para vestir por la calle, te diría, entre pijipis, tirando a perroflautismo. Claro. Tirando al perroflautismo. Eso te iba a decir, porque... ¿La parte más perroflautista de los pijipis? Sí. ¿O NPC? NPC, pues. ¿NPC, eh? Vale. NPC, yo creo. Venga. Venga. Michael Kors. Michael Kors. Me pasa un poco también como con Dior, ¿sabes? Ya. Aunque no es un... O sea, Michael Kors es lujo asequible, ¿sabes? Ya, bueno, no lo he comprado nunca en la vida. A ver. ¿Qué te voy a decir? Yo he comprado y no soy rica ni mucho menos. Porque tú te digo una cosa y te lo digo ya. Ari, eres Cayetana. Oye, y con mucho orgullo, la verdad, porque me encanta la moda Cayetana. Ya está. Pues eres Cayetana, entonces tú... Cayetana, pero catalana. ¿Cómo sería? ¿Qué? Bueno, da igual. Iba a irme a hacer como una mezcla de palabras, pero no me sale. Vale. Da igual, venga, Krox. Ojo, Krox, eh. Krox. Krox, mira, Krox es de tequi bastante, ¿eh? Sí. Es de tequi. Es de tequi y también es de persona que trabaja en un ámbito que quiere estar cómodo. Los dentistas llevan Krox, por ejemplo. Ya, pero no estamos hablando del trabajo. Que vale. Porque claro, porque también Under Armour, si eres, yo qué sé, monitor de esquí, por decirte algo, o motorista, pues también, ¿no? Pero estamos hablando de moda, digamos, casual. Vale, entonces, los que llevan Krox para su día a día son tequis. Pero una yacari, pero tequis no lo hemos puesto. Ya, eso es verdad, es verdad. Es verdad. Si tú me refutas lo mío, yo te refuto lo que yo. No, no, tienes razón. Como no lo hemos puesto, pues lo voy a poner que lo hemos sustituido, que es NPC. Es que para mí Krox son las chanclas que usan los niños pequeños de niños ricos. ¿Sabes? Queetanos, dirías tú, ¿eh? No, igual Pijipis, ¿eh? Pijipis. Vale, me cuadra. Pijipis. Me puede cuadrar, vale, me puede cuadrar. Venga, lo vamos a poner en Pijipis. Sí, sí. Adidas. En plan surfero, en plan ese rojo. Sí, sí. Vale, vale, vale. Adidas, ojo, esta también tiene sumida. Porque claro, esta puede entrar en todos sitios también. Porque hay cosas muy MDLR, pero hay cosas muy Cayetanas también. Ya, pero yo diría más MDLR. ¿Cómo es ese modelo que ahora todo el mundo lleva, ese modelo de Bambas, Adidas, que ha salido ahora? Creo que te lo he visto a ti también. Ah, la samba. ¿Esto? 100% Cayetano. Ya, pero... Ahí lo llevas. Sí. Ahí lo llevas. Ya, ya. Es en plan un Cayetano haciéndose Pijipi un poco, haciéndose lindy. Podríamos, sabes, en plan, soy Cayetano, pero a veces también... Me lo tengo que tomar como una crítica. Soy Cayetano, pero a veces bebo una birra. Podríamos decir. Pero una estrella, ¿eh? En vez de vino blanco me bebo una cañita a veces. Ya. Digo, ¿eh? No sé. Para ir a jugar, ¿sabes? Al tenis o squash. No, pádel. Pádel. Ya, sí. Pero yo creo que es más MDLR que Cayetano. Vamos a ponerle MDLR, va. Venga, te lo compro. Es que también podría ser un punto indie, un punto NPC. Es que claro, también es que es una marca muy genérica. Ya, pero si tenemos que decir eso de todas las marcas... Ya, es verdad. No, no acabaremos. La coste, Cayetanos. La coste. La coste. Pues, ¿sabes que yo tampoco lo veo tan claro? Bueno, a ver, sí. Hombre. Lo que es la marca pura, sí. Pero luego también hay MDLRs, tío, que llevan el típico polo con el cocodrilo aquí. Es verdad, es verdad, es verdad. Tío. Es verdad. Y esto es dos puntos cutre. Es así, es así. Vale, vale, vale. No, no... Pero bueno, es verdad que igual la coste sí que es más Cayetanos. Cayetanos. Sí. Yo creo que sí. Tiene miga este podcast hoy, ¿eh? Sí, sí. Prada. Prada. Es que nos pasa lo mismo. Es que entre Cayetanos y MDLRs la línea es fina. Fíjate lo que te digo. Claro, pero que son los nuevos ricos estos, ¿sabes? Que los hábitos de consumo, pues, son distintos. Claro, claro. Y su estilo... En plan, como tengo de la nada y ahora tengo billetes, me voy a vestir de Gucci, con lo más llamativo o Versace, que es como más... Claro. ¿Qué es caro el oro? Pues me compro una cadena de oro. Claro, claro, claro. ¿Sabes? Pues entonces tú lo pondrías en MDLR más que Cayetano. A ver, igual sí, ¿eh? Venga, pues MDLR, va. Va, te lo compro. Springfield. Ojo. Springfield. Springfield eres tú. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Qué? Lo mío tiene una explicación muy lógica, que es que me queda cerca. Entonces yo es que soy muy práctico. Oye, a ver si vas a ser NPC. Puede ser que sea NPC. Puede ser. Springfield. Bueno. Luego nos etiquetamos, si quieres, puntualmente. Pero yo también diría NPC si tuviera que elegir, ¿eh? Aunque podría ser pijipi, ¿eh? La parte de chica, por ejemplo, es bastante pijipi. La parte de chica a mí me da pereza, ¿eh? O sea, veo cosas que están... O sea, veo cosas de NPC, ¿eh? Cien por cien. Ahora que lo dices, cuando voy a Springfield... Tú dirías NPC, ¿eh? Sí. Venga, vamos a poner NPC. En plan que me la suda, ¿no? Sí. En plan, bueno, necesito, no sé. Mi caso, cuando estoy comprando en Springfield, es que me la suda un poco. La verdad. Pero bueno. Esfera. Esfera... Pues bastante de NPC también, ¿eh? NPC barra... Esfera es de madre. Es de madre, por eso te digo. Pues NPC, ¿no? Sí, sí, sí. Nos estamos ganando. Ya, ya, ya. El infierno. Mucho respeto, ¿eh? A todo el mundo. Pero es de madre. Jack and Jones. Dilo, 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 dilo. No, no. Dilo tú, dilo tú. No, no. A ver. Me parece de persona básica. NPC también. Pero Jack and Jones también, o sea, también podría llegar a ser... Es que tuvo su boom, tuvo su boom en su momento. También podría llegar a ser indie. Comprarte unos tejanos en Jack and Jones. ¿Quieres ponerlo indie? No, no. Es que te diría NPC más que indie, la verdad, ¿eh? Oye, ojo con NPC, porque se está ganando a Cayetanos casi, ¿eh? Ya, bueno, pero es que claro, son marcas tan genéricas... Que también hemos puesto como marcas muy conocidas, bastante conocidas, para que todo el mundo las conozca. No vamos a buscar marcas súper de sector, porque luego ni nosotros mismos las sabríamos colocar bien, ¿no? Es que sí. Pero bueno, entonces claro, estas marcas tan genéricas, bueno, es que todo el mundo puede llegar a comprar. No significa que tienes unos pantanos Jack and Jones y eres una persona gris. No, eres un tío muy vital, tranquilo. ¿Vale? Eduardo, sí, Eduardo menos tijeras. Emidio Tucci. Hostia, es que está tan pequeño. Emidio Tucci. Cayetano. 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 Esta está clara, venga. Pedro del Hierro. Cayetano también. Cayetano barra NPC, bastante de padre. Sí, bueno. Bueno, de padre cuando se arregla. Sí. De padre para ir a ver un espectáculo. Cuando va al teatro, un padre cuando va al teatro. Es bastante Pedro del Hierro. Sí, sí. Sí, sí. Pero para mí no es NPC, para mí es Cayetano. Cayetano, venga va, vamos a ponerlo en Cayetano. Están ganando Cayetano, no sé de momento. Panama Jack. Panama Jack. Yo aquí diría Pijipi. Pues dale, bro. Yo diría Pijipi, sí, sí, sí. Las típicas estas, rollo Chiruca, rollo Bota, ¿no? Sí. Yo diría Pijipi. Adolfo Domínguez. Adolfo Domínguez. ¿Tienes dudas o...? Tengo dudas, tengo dudas. Yo te diría Cayetano. Ya, sí, yo también. Cayetano barra NPC, pero... No, NPC no. Ya. Pero sí, va, venga, vamos a ponerlo en Cayetano. Yo Cayetano o Indy igual. Bueno, quizá, ¿eh? Indy quizá, un Indy... Un Indy con billetitos. Un Indy con billetitos, un Indy ya que ya... 50 años, ¿no? Sí. Venga, va, que tenemos poquitos. Desigual. Vale, Desigual es lo que hablábamos antes. Es marca de profesora de inglés. Sí. Pero ella es una profesora de inglés de 50 años. Cuidado. Pero, ojo, porque ahora Desigual ha hecho un rebranding chulito. ¿Y a quién crees que...? Pero que también te digo, no lo he visto. O sea, no sé. Chulito porque me han contado, ¿no? No, no, porque me salen anunters en TikTok. Ah, vale, vale. De chicas. Poco se habla del cambio que ha hecho Desigual, pero claro... Mucho TikTok, ¿eh? Consumesdu, veo. ¿Para qué decir que no? Si es que sí. Te hemos pillado. Sí. Claro, entonces, Desigual, ¿dónde lo pondríamos? A ver, yo le pondría en Pijipis, por el rollo, por lo que transmite. Es verdad, sí. Pero bueno, pero sí que es verdad que Pijipis que ya... No es que padreen, es que abuelean, ¿eh? Un poco. Al menos como yo veo es igual, ¿eh? Pero bueno, Pijipis que les gustan las cosas un poco más extremadas, ¿no? Sí. Más... Por eso te digo, profesor de inglés. Sí. La típica profesora de inglés que es atrevida, se hace algunas mechas rubias. Que se le deja aquí como una trencita, ¿sabes? Sí, sí. Ese rollo. Puede incluso llevar... No, no. Que de joven era perroflauta. Se maquilla un poco, pero no mucho. Sí. La raya... Justea. Exactamente. Vale. Venga, seguimos. Ralph Lauren. Ralph Lauren, Cayetanos. Cayetanos, venga, sí. Eso no hay duda. Podría entrar en MDRR por lo mismo que hemos dicho, pero vamos a ponerlo en Cayetanos. Lo has puesto en NPCs. Uy. Uy. I'm sorry. Ups. Nude Project. Eso no sé lo que es. Nude Project. The Nude Project. Nude Project. Esto. Esto es... Yo diría... Indies. Porque les mola el rollito así como que somos diferentes, pero en verdad... Yo no sé lo que es esto. Yo pondría Indies, venga. Venga. Diesel es... Rebel. Yo creo que es NPC. ¿NPC? NPC, 100%. Diesel. Hostia. Rebel. Rebel, porque tú lo digas. O sea... Es que una cosa, te has dado cuenta de que usamos NPC como... Como la categoría de Otros. Ya. Ya. Es verdad. Sí. Porque quizás sí. Pero me da que sí, ¿sabes? En plan de que me da igual un poco todo. Me da ese rollo a mí, eh. Dios. Él. Pues venga, va. NPCs. No lo pondría en Otros. O sea, en cualquiera de los otros no lo pondría. Fíjate que sigue ganando Cayetanos, eh. A pesar de que NPCs sea Otros. Ya. Esto es esto de Brain Dead, que había dicho antes Mark, que yo no la conocía, pero que hemos entrado antes. Y esto es, yo diría, 100% indie. Claro. Y más se lo ha dicho Mark. En plan, esos hipsters total. O sea, cosas de grupos de rock underground, de películas de serie B, ese rollo indie. En plan cultureta. Los que van a Sitges, al festival de Sitges. Ya, ya, ya. A ver, cosas raras. Este rollo. Only. Only. NPC. Yo diría B-Hippies. ¿B-Hippies? Sí. Yo, eh. No me luce. NPC dirías tú. Venga, pues venga, NPC. Dockers. Dockers. Es pantalones de padre. Es de padre también. NPC barra Cayetanos. Claro. Vamos a poner Cayetanos. Venga, va. Venga. Va, que ya quedan solo tres. Scalpers. Scalpers, tú decías Cayetanos. Yo lo veo Cayetano, eh. Es que yo he comprado alguna vez ahí en Scalpers. A mí no me desagrada, eh. Y... Ya, pero Albert, es lo que hemos dicho. Ya, es verdad. Las líneas son difusas. Vale, pues lo vamos a poner Cayetanos. Venga, va. No sé, Cayetanos, Scalpers. No lo ves. No lo veo mucho, eh. Pero bueno, vale. ¿Y qué pondrías tú, NPC? No, quizá... Venga, dilo, bro, dilo. Quizá... No sé, no sé. No, es que Indy tampoco, claro. Es que nada que ver, tío. Ya, ya, ya. Vale, pues venga, Cayetano. O sea, Scalpers es de chalequito, ¿no? Ya, sí. Sí. Bueno, quizá. Vale. Eh, ¿esto qué será? Nike, Nike, Zara... A ver. Yo, Nike, yo me inclino por MDLR, eh. Si tengo que elegir. Venga, va, dale. O sea, de futbolista. Típico de futbolista. Cristiano Ronaldo. Nike. Qué palo de esto. Con el puñetero Chanda, con la riñonera esta o el bolsito, lo que sea esto. Vale, venga. Venga, la última marca que nos queda es Zara. Zara. Pero hace falta que las clasifiquemos todas. La dejamos fuera, la dejamos fuera Zara. Después de todo... Vamos a dejarlo, que lo diga el público, que lo diga el público. Mira, haremos una... Una encuesta. Una encuesta. Una encuesta de estas que se pueden hacer en Reels ahora. Sí. Esto. O en... Es que como somos tan modernos, estamos a la última. La última es una cosa muy increíble. Vamos a dejarlo. Venga. Zara, ¿dónde lo pondríamos? Y vamos a preguntar también qué otros nichos podríamos haber añadido. Y también si hay alguna de las marcas que hubiéramos podido poner en otro. Claro, es que seguro que nos hemos dejado... Sí, a ver. ...cosa, ¿sabes? La gente nos puede decir de todo. Porque me diga, ¿qué dices? Yo no soy Cayetano y tal. Y llevo todas estas, pero no soy Cayetano. Mi, 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 mi. Te voy a decir una cosa. Si llevas todo esto, eres Cayetano. Sí, eso está. Si llevas al menos... ¿Cuatro? Es Cayetano. Sí, yo creo que sí. ¿Verdad? Sí, 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 yo creo que sí. Claro. Según nuestro estudio... Si tienes una prenda de tal, no, vale. Pero según nuestro estudio de la universidad de la calle... Haska, MMLR. MMLR, exacto. Eso, si llevas cuatro de cada categoría, eres de este nicho. Y lo siento, si tú no lo sabías, pues ya lo sabes. Súperalo. Y ya está. Otra cosa que quiero hacer. Pero ya para despedirnos. Venga. Nos vamos a clasificar mutuamente. Venga. Yo creo que, bueno, ya te lo hemos dicho, tú eres Cayetana. ¿Tú eres Cayetana? Sí. Pero una cosa... ¿Eso qué es? ¿Eso es Pandora? No, no sé. Es de una joyería, me lo regalaron mis padres. Ah, vale, vale, vale. Cayetana full. Bueno, es que te iba a ver a ver qué llevabas. Si era algo... No, no, no sé. Es un poco Zara esto, ¿eh? Sí, bastante. Bastante Zara. Es Inditex. Hoy voy Inditex. Bastante Cayetana. Vale. Yo te pongo en Cayetana. Vale. Y te pongo en Cayetana. Y tú no me pones a mí. Yo creo que tú... No te atrevas a ponerme en MPC. No. No te atrevas. Don't you dare. No, yo creo que Indie. Yo creo que tú eres un rollo Indie, pero no de hábitos de consumo, sino también de personalidad, ¿eh? Vale, vale. Porque a ti a veces te va el rollo así más alternativo, ¿no? Sí, claro. Llevas Converse. Claro, Converse, claro. Vale, vale, vale. Sí, yo creo que sí. Me gusta, me gusta. Si me tuviera que poner en alguno, me pondría aquí. ¿Sí o qué? Sí. Muy bien. Aunque considero que también a nivel de ropa puedo llegar a NPCar un poco. O sea, en plan de que me da un poco igual. Sí, sí, según qué. Pero vale, pues sí. Tu sudadera, por ejemplo, es de NPC. Es de NPC. Esto no sé ni de qué es, ¿eh? ¿Esto qué marca es? A ver. Será sorprendente esto. ¿Lo ves o no? Lefties. Imagínate. ¿Esto qué es? Esto es lo barato de Zara, ¿no? Sí. Imagínate. Lefties es... Es de NPC, ¿no? Bastante. Es NPC. Ya. Es NPC. Bueno, pues nada. Cada uno con lo que tiene. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Exactamente. Y ya está. Nos hemos extendido bastante, ¿eh? No pasa nada. Luego, luego en pospo... Que corten, pero que corten. Que cortan marcas. Bueno, ya que se espabile, Marc, ¿no? Claro, que se espabile el editor. Bueno, ya está. Que pegas en las chapas. Que eso, ojo. Yo, yo flipo. El que ha estado 10 minutos explicando los indies. Se me va, se me va. Se me va, se me va a dar mal. Bueno, ya está. Ha estado divertido. Sí, ha estado bien. Quizá daremos otro tier list otro día de otras marcas. Por ejemplo, marcas de coches. También tendría mucha amiga. Sería interesante hacer de marcas de coches. Ya. ¿Sabes? Hay marcas de NFC. Claro, pero piensa que hay marcas de coches que... A ver, ¿cuántos coches te compras en tu vida? ¿Sabes? Bueno. Es mucho más fácil identificarte con marcas de ropa, que es algo que consumes más habitualmente. O marcas que, yo qué sé, marcas de otras cosas. De tecnología o de otras cosas, ¿sabes? Que podrían tener miga. Pero bueno, que ha estado guay. Sí. Una charlita. Ya está. Ya está. Total. Y nada, que si os ha gustado, pues... Exactamente. Y si no tienes definido, si necesitas un personal shopper porque no tienes claro tu estilo, pues puedes seguir esta guía en función de lo que escuchas, ¿sabes? Si escuchas... ¿Qué hemos dicho que escuchaban los Peehippies? Si escuchas Taylor Swift, Peehippie... Yo escucho Taylor Swift. Bueno. También Calle Tania. Es verdad. Es verdad, es verdad. ¿Sabes? Según lo que escuches. Si escuchas Bizarra, perfecto. Enhorabuena. El SMDR, te puedes comprar todo esto que pone aquí. Claro. Fila, Adidas, tal cual. De nada. ¿Qué escuchan NPCs? NPCs escuchan... NPCs escuchan los 40 principales. Sí, tal cual, ¿no? O sea, en plan lo que suene, ¿no? ¿Qué escucha Dani? ¿Cómo se llama el pavo este del bigote? Así que... Que le hagan tanta tirria, tío. El tío del bigote. Ah, Camilo. Este, tío. Esto es NPC. La vida de rico. Esto es NPC, ¿no? No sé, tío. En plan que va de pijipi, pero da pereza este tío, ¿eh? Ya, da pereza. Bueno, total. Si escuchas Camilo, eres NPC. Y ya está, oye. Ya está. Ya pro. No cugmes. Ya está. Stop. Venga, lo dejamos aquí. Hasta la próxima. Un saludo. Un saludito. Chao. Besos. Chao. 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 Chao.